Programa anterior estuvimos en Isla Contadora, nos quedó algo en el tintero, en este caso una nota distinta, por primera vez en el agua, les digo la verdad. Intentamos hacer algo de buceo de la mano de Guillermo, nuestro instructor, y bueno, salieron unas imágenes, algo de música, las compartimos aquí en Sala de Máquinas 360. Amigos, estamos en Panamá, Isla Contadora, la verdad que es un paraíso, sería una pena venir acá y no conocerlo debajo del océano. Bueno, Guillermo, contame un poco, ¿cómo es la mano? ¿Estás acá? No, la verdad no sé qué voy a hacer porque es mi primera vez, no, me estoy bromeando. No creo que sí. Estoy acá desde 16 años. Sí, ¿sos argentino? Sí, sí. Está argentino mitad Panamé. Bien. Mi segunda patria. Contame un poco, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a una experiencia que se llama Discovery Diving, donde van a descubrir el fondo del mar. Bien. Con absoluta seguridad y bueno, la van a pasar lindo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!